En las manos del Maestro Después de que Jesús alimentó a las más de 5.000 personas que habían escuchado sus enseñanzas, sucedió que la gente se sintió más animada para buscarlo, pero lamentablemente debido a su interés de volver a ser alimentados. El capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el verso 25, inicia el relato diciendo, La gente encontró a Jesús al otro lado del lago, y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, Francamente, ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos, y no por haber entendido los milagros que hice. Debemos analizar nuestras intenciones más profundas al momento de acercarnos a Dios, de modo que no seamos como esas personas que tenían su corazón enfocado solo en lo material. Por lo cual, Jesús les dijo, No se preocupen tanto por la comida que se acaba, sino por la comida que dura y que da vida eterna. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré. Y ya Dios mi Padre les ha mostrado que yo tengo autoridad. La gente le preguntó, ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Jesús respondió, Lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, ¿Qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Es triste ver que teniendo a Dios mismo frente a ellos, habiendo visto los milagros a su alrededor, habiendo comido de los panes y los peces que había multiplicado, aún esperaban una señal más para creer en Él. Dios hace milagros a diario por cada uno de nosotros, sea que lo notemos o no. Nos da vida, nos sustenta y nos alimenta. Ya debería eso constituir suficiente motivo para que confiemos en Él. Nuestra confianza en el Señor no debe provenir de lo que Él haga por nosotros, sino de quién es Él. Pero la gente le dijo, Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según las Escrituras, el maná es el pan del cielo. Jesús les contestó, Les aseguro que no fue Moisés quien le dio el verdadero pan del cielo, sino Dios mi Padre. El pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo. Ninguno de los presentes había tenido el privilegio de comer maná. Estaban citándolo porque era algo que todos los judíos consideraban como un acto proveniente de la mano de Dios. Por lo cual, le estaban pidiendo a Jesús que igualara ese acto para que pudieran creer en que efectivamente era Dios hecho hombre. ¿Será posible que nosotros esperemos que Dios haga con nosotros los mismos milagros que hizo con otras personas para poder aceptar que es bondadoso o poderoso? Y si no sucede igual, ¿dejaríamos de creer o de considerar que es bueno? Entonces la gente le dijo, Señor, danos siempre de ese pan. Pensaron ellos que Jesús se refería a un pan tal como el maná que habían recibido sus antepasados. Pues Salmos, capítulo 78, versos 24 y 25, dice que el Señor hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio trigo del cielo. Pan de fuertes comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Pan para poderosos fue puesto delante de hombres comunes. Trigo cultivado en los cielos fue su comida. Sin embargo, tampoco le dieron el valor que tenía. El libro de Números, en el capítulo 11, verso 5, dice, Cada noche, el maná y el rocío del campo caían juntos. El maná era pequeño como la semilla del cilantro y amarillo como la resina. Por la mañana, la gente salía al campo a recogerlo. Luego lo molía, lo cocinaba y hacía panes con él. El maná tenía un sabor parecido al del pan de harina con aceite. Sin embargo, entre los israelitas había gente de otros pueblos que sólo se preocupaba por comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y empezaron a llorar y a decir, Ojalá pudiéramos comer carne. ¿Se acuerdan del pescado que comíamos gratis en Egipto? ¿Y qué sabrosos eran los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que allá comíamos? En cambio, ahora nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. Sin importar que el maná era sustento que les llegaba en abundancia directamente desde el cielo y caía junto con el rocío que garantizaba que permaneciera limpio, ellos seguían añorando los frutos que les ofrecía la tierra. Pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, era lo que añoraban. Aunque ya habían olvidado el precio tan alto que pagaban para comerlos. Eran esclavos cuando comían estos alimentos, pero ahora que tenían a la mano el alimento del cielo, lo habían menospreciado. De tal modo que dijeron, nos estamos muriendo de hambre y lo único que vemos es maná. ¿Será posible que nosotros tengamos comportamientos similares a estas personas y lo único que haya en nuestra boca sea queja y hayamos dejado de agradecer todo lo recibido? Jesús les conocía muy bien, por lo cual les aclaró, Yo soy el pan que da vida. El que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Con esa declaración estaba enseñándoles que en él estaba toda la provisión que la humanidad necesita. pues a quienes confiamos plenamente en Jesús nada nos falta. El maná era un manjar divino, pero era una porción que llovió diariamente sobre el campamento hebreo y quedaba al alcance de todos sin distinción alguna. Tal como la misericordia de Dios hace salir el sol sobre justos e injustos cada mañana. Vemos milagros acontecer en la vida de las personas, pero vienen como provisiones para esta vida temporal, tal como el maná les sustentaba para un día apenas. Pero quienes nos decidimos por Jesús, tenemos una provisión completa para todo lo que podamos llegar a necesitar en esta existencia y en la próxima. pues gracias a su sacrificio fue conquistada nuestra salvación y nuestra herencia. Concluyó Jesús diciendo, Yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí. Por eso le digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Efectivamente, como todos lo sabemos, Jesús murió y puso a nuestra disposición todo su ser con el objetivo de darnos mucho más que alimento y sustento. Salvación, vida eterna y comunión consigo mismo y con el Padre. Es primordial entender que podemos tener provisiones de parte de Dios y recibir sus milagros sin que eso mude en lo más mínimo nuestra condición o nuestro corazón. Pero quienes recibimos a Jesucristo, quienes nos alimentamos de su amor, de su ejemplo, de sus enseñanzas y de la obra que hizo por nosotros, lo tenemos todo. Él es el pan que nos alimenta, nos regenera, nos da fuerzas, nos llena de esperanza y nos libera de nuestra naturaleza carnal. Levantemos nuestra oración delante suyo declarando. Amado Jesús, Tú lo eres todo para nosotros. Tú eres el pan que anhelamos, necesitamos y queremos buscar con completa diligencia. Porque sabemos que en Ti lo tenemos absolutamente todo. Queremos atender a Tu consejo, observar Tu ejemplo, seguir Tus pasos, entregarte nuestro corazón y poner bajo Tu gobierno nuestras vidas. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, como nuestro Rey y Señor. Porque hemos entendido que buscar únicamente saciar nuestras necesidades carnales nos deja fuera de la eternidad contigo. Queremos vivir vidas llenas de la satisfacción del deber cumplido, de la alegría de contar con Tu presencia y Tu dirección, del amor que nos hace pertenecientes a Tu reino. Señor Jesús, te pedimos que nos perdones por las ocasiones en que nos desviamos y te buscamos procurando exclusivamente saciar nuestra necesidad o hallar la respuesta a nuestra angustia. estamos seguros de que Tú eres el pan que nos alimenta y nos da vida sin límite, fuerza sin restricción, poder divino y autoridad para gobernar nuestra naturaleza carnal. Nos entregamos confiados porque Tú viviste tal como uno de nosotros y fuiste sujeto a todas las circunstancias que somos expuestos. de modo que puedes entender nuestras luchas con total claridad y empatía, así como socorrernos cuando nos hallamos enfrentándolas. Tú conquistaste todo para ponerlo a nuestro alcance, apenas a cambio de un voto de confianza y amor, Señor. Eres lo más hermoso que le ha sucedido a nuestra vida. Eres el tesoro que jamás merecimos hallar pero que nos diste por gracia. Gracias por todo lo que hiciste y sigues haciendo por nosotros. Te adoramos y bendecimos Tu nombre que es sobre todo nombre Jesús. Amén y Amén. Si te ha gustado esta reflexión dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración por favor déjanos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!